Baila para ti Baila para ti Baila Baila Una noche en soledad Tu me invitas a salir Una falda corta y un tacón Maquillaje en mi piel Ojos negros muy marcados Y esos labios que hoy son para ti Quiero sentir, quiero sentir Quiero sentirte aquí Quiero soñar, quiero soñar Quiero soñar Baila para ti 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 La noche no debe parar, mucha gente hay alrededor Clavan sus ojos en mí, yo soy solo para ti Quiero que me hagas hoy feliz Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentirte aquí Quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar Bailo para ti, baila para mí Bailo para ti, baila para mí Bailo para ti, baila para mí Baila para ti, baila para mí Dance, dance for me My love, dance with me I love you baby Dance, dance for me Dance for me Dance for me Bailo para ti, baila para mí Baila para ti, baila para mí Bailo para ti, baila para mí Dance, dance for me Gracias.